Más del triple, Miriam. Vamos a ver esas cifras de nuestra comunidad autónoma de aquí de Aragón en cuanto al cribado neonatal, que consiste, es la prueba conocida como prueba del talón, consiste en la extracción de una gotita de sangre en los bebés recién nacidos de manera voluntaria y que nos permite detectar enfermedades. Esa prueba del talón se realiza, fíjense, entre 15.000 y 16.000 pruebas del talón al año aquí en nuestra comunidad autónoma y el Servicio Aragones de Salud analiza en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza hasta 39 enfermedades distintas. El objetivo es detectar enfermedades congénitas que pueden pasar a primera vista desapercibidas en el momento del nacimiento y esta prueba permite esa detección. Más del triple a nivel nacional son siete enfermedades y ahora lo que se va a permitir es ampliarlas hasta 11, suponiendo que finalmente se confirme. Gracias, Nerea. Hablamos con Elena Javier, presidenta de la Asociación de Pediatras de Aragón. Hola, Elena. Hola, buenos días. Pues la noticia era que van a pasar de 7 a 11 y resulta que aquí se está analizando hasta 39 enfermedades. Debe ser, si no, la comunidad que detecta más enfermedades, junto a otras, una de las que más, sin duda. Sí, sí, sí. Aragón ha sido pionera en esta detección precoz con un cribado neonatal ampliado desde el año 2009. Entonces, sí que es verdad que podemos presumir de ello porque además es una medida de la cual se benefician bastantes niños. Digo bastantes porque afortunadamente son enfermedades que son poco frecuentes, pero que un diagnóstico precoz permite poder poner un tratamiento precoz o un poco las medidas que se precisen para que las secuelas sean mucho menores. Porque, por ejemplo, doctora, ¿qué enfermedades se pueden detectar? Pues podrían ser las más serias, las más graves, las que si se detectan con esa prueba, ese pinchazo en el talón del bebé, se puede ya empezar a poner un tratamiento o a tajarla desde edad temprana y evitar consecuencias peores o mayores. Pues son variadas en cuanto al mecanismo que las provoca. Hay enfermedades, un abanico amplísimo de enfermedades metabólicas que a lo mejor requieren de una suplementación en la alimentación o de eliminar determinados componentes de la alimentación que pueden perjudicar al niño. Hay enfermedades también de causa endocrinológica, como puede ser el hipotiroidismo congénito y otras enfermedades donde el mecanismo es distinto, pero son enfermedades genéticas, como puede ser la fibrosis quística. Entonces, pues bueno, lo que hablamos. Se miden unos determinados parámetros en estas muestras de sangre que se extraen o del talón o del dorso de la mano y se detecta o bien esta alteración metabólica o esta alteración a nivel endocrina que puede ocasionar esta enfermedad. ¿Y hay algún caso en el que incluso al detectarlo tan tempranamente se evite el desarrollo de dicha enfermedad o patología? Sí, sí, sí. Además, hace unos años fue también noticia la actuación rápida y muy éfica del equipo pediátrico del hospital infantil al detectar una alteración metabólica en un niño que padecía una enfermedad por jarabe de arce. Se acumula una sustancia en la sangre y hay que hacer un procedimiento que es un hemodiálisis en cuanto prácticamente se ha detectado esta alteración para que el exceso de esta sustancia no perjudique a nivel neurológico al recién nacido. O sea, que implica una actuación muy rápida y hay muy buena conexión entre los pediatras, el equipo de genética y bioquímica para que la actuación pueda ser lo más rápida posible. O sea, que esto se detectó a través de la prueba del talón, la presencia en su organismo de jarabe de arce. Sí, sí, exacto. Lo que se detectan son unas determinadas sustancias, unos determinados metabolitos en esta sangre que se obtiene la prueba del talón y el laboratorio de, o bien de genética, si es una prueba genética, o bien el laboratorio de bioquímica, que es la que analiza estas muestras, detecta estos niveles elevados de este aminoácido o de este metabolito. Y entonces, en cuanto se detecta que son niveles patológicos, se pone en contacto con el servicio de pediatría, con el servicio de neonatal, para que se contacte con la familia y se proceda a la actuación lo más urgente posible, que en estos casos fue cuestión de horas, que se pusiese el tratamiento. Bueno, pues Elena Javier, responsable presidenta de la Asociación de Pediatría de Aragón, le agradecemos que nos haya aclarado para qué sirve esta prueba y que nos haya dedicado estos minutos. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.